y sobre todo del sentimiento blanque-azul, como lo que siento yo, y que aquí haya tantas personas vinculadas con nuestro report, pues para mí es muy emocionante y, bueno, pues no sé, el corazón me va a dos mil por hora. Quiero agradecer a mucha gente, ¿vale?, porque creo que hay que agradecer a todo el mundo, ¿no?, que te ayuda en algún momento, y yo tengo que estar muy agradecido a muchas personas, ¿no? Entonces me gustaría intentar, pues poner en práctica mi memoria de toda la gente que está aquí, y por grupos, pues ir a, pues nada. Quiero empezar por la afición, en primer lugar, porque creo que es la base fundamental del deporte. Entonces quiero agradecer a la Federación de Peñas por todo el trabajo que hace y porque está aquí presente, parte de su directiva. A los peñistas que han venido, bueno, que son la Peña Deportivista de Uxes, amigos míos, la Peña Noroeste Turco y la Peña Barritos, a la cual pertenezco, y aquí me gustaría hacer un inciso, ¿no?, porque, bueno, el otro día un componente de nuestra Peña, un amigo, Emil Ángel Pousa, pues por desgracia era la primera persona que me confirmó para venir a este evento y no puede estar aquí porque una desgracia falleció el jueves pasado. Y 38 años, insignia de plata del deporte, así que os podéis imaginar lo que sentía ese deporte y no puede estar aquí, nos estará mirando. Yo quiero agradecer al Deportivo y a su junta directiva haber tenido un detalle como en el partido contra el Girona. Quiero agradecerlo yo, pero después lo agradecerá David, que era como su hermano, y para mí, pues, que Pou no esté aquí, pues, dolor, pero espero que él sabe lo que era para mí en 1906 y lo apreciado mucho, ¿no? Después quería agradecer también a representación de los Riazos Blues, que ha venido aquí. El otro día, el viernes, me regalaron algo para mí muy importante, y quiero que todo el mundo lo sepa. Me regalaron poder volver a General después de 18 años, a mí y a mi hijo, poder estar con ellos y compartir la grada con ellos, volver a sentir lo que era estar en General, volver a escuchar sus cantos casi en primera línea, y para mí es algo que no se olvida nunca. Gracias a los Blues por darme ese regalo y por permitirme volver a General y a Juan estar por primera vez pisando General, por primera vez en su vida, y creo que eso nunca lo voy a olvidar. Quería agradecer también a Osor Face por venir y estar a mi lado. Siempre me apoyan también, me acuerdo del año pasado que me llamó Chiri para que les acompañase en la escena de cierre de campaña, que al final no pudo ser por un motivo u otro. Y, bueno, que cuenten conmigo como un deportivista y que esté con ellos, pues, a mí me hace muchísima ilusión. Así que gracias a los Osor Face también. Bueno, después, gracias al Depo, a su junta directiva, por estar hoy. Ya sé que son unas horas un poco complicadas. Igual mañana, Fernando Vázquez, Mecanea, por Mollejo, por Sanchez, por Miriam. Y gracias a Gelines, que la verdad es que en los últimos dos meses estuvimos face to face, y codo con codo por el proyecto Escoiza. Muchísimas gracias por toda tu empatía y trabajo conmigo. Gracias a la junta directiva, ¿no?, a Fede García Ponce por venir y a Miguel Otero. Gracias por devolver el sentido común a esto, que era importante para mucha gente. Gracias a Víctor por venir y a Miriam, que me hacía muchísima ilusión conocerla. Enhorabuena por cumplir tu sueño, que no es fácil y lo has cumplido. Después, me hace mucha ilusión que haya aquí hoy una persona, ¿no?, que es don Augusto, el presidente. Nunca tuve la oportunidad de conocerle, pero para mí era vital que hoy estuviese aquí, porque hace unos años perdí la vista y todos los recuerdos que tengo del Depo son de la época en que Augusto estaba, era presidente del Depo. Lo recuerdo saltar en tribuna cuando estuvimos a primera división con el Murcia y mis recuerdos, mis sueños e imágenes son de la época del Endoiro. Así que, Endoiro, muchas gracias, Augusto, por hacer que las cosas, pues, que eran imposibles, que se convirtiesen en imposibles, gracias por hacernos conocidos en Europa y en el mundo y creo que el deportivismo le debe muchísimo. Gracias, Augusto. Gracias a José Luis Núñez, que también fue de las primeras personas que me escuchó del proyecto Escoita y, bueno, quedó conmigo para hablar de este proyecto, que algunos me tildaban como un loco, y él me escuchó y me abrió las puertas de una persona que está aquí, a la que aprecio un montón, que es el concejal de deportes, Juan Ignacio Guarrego, que lo importante en esta vida es tener empatía y él la tiene y para mí es, bueno, es un amigo, que lo conocí hace poco, pero es un amigo y es una persona que merece la pena escuchar y entiende los problemas de los demás. Así que muchas gracias, Juan Ignacio, por estar aquí. Después, se me voy olvidando, gracias a la prensa que ha venido hoy, amigos, siempre me han tratado genial, siempre que descubro el teléfono me atienden, gracias a Jesús Sobrino de Radiomarca, a Adrián Candal de Cadena Ser, Alberto Gómez de Onda Acero y a Javi Torres, gracias a Fer de Riazor.org, que no puede estar aquí Víctor Lozada, pero está Fernando, gracias a Armando Palleiro del Deporté. Y, bueno, lo que vengo a presentar hoy es 1906, la canción que publiqué hace seis años. Tuvo mucho éxito, la gente la padrinó como suya y para mí fue muy importante. Un chico que nunca en su vida se dedicó a la música, que nunca escribió nada, que nunca cogía un micrófono, nunca jamás, quise escribir una canción dedicada al Depur y a la Coruña porque sentía mucha rabia de no poder pisar el estadio, porque me sentía mal conmigo mismo y no tenía ganas de pisar las gradas de Riazor, porque si no iba a ver al Deport, pues no pintaba nada allí. Yo, desde que mi madre me enseñó lo que era el Deport, pues siempre lo amé con locura, ¿no? Yo nunca voy a pisar el estadio de Riazor, nunca voy a vestir la camiseta del Deport como hace Víctor o como hace Miriam, nunca podré meter un gol en Riazor, ¿no? Nunca podré hacer esas cosas que soñaba cuando era un niño y, por desgracia, pues perdí la vista hace unos años y siento al Deport, pues no puedo ver cómo juegan, pero lo sigo sintiendo de la misma forma y por eso escribí una canción. Con el paso del tiempo me siento en gratitud con muchísima gente y necesitaba hacer esto que voy a hacer hoy, presentar 1906 fillos de Breogán, que era, en teoría, para mí mejorar la canción que compuse hace seis años, porque era la primera vez que cantaba en mi vida, con lo cual parecía un león marino cantando. Y creo que han pasado seis años y he mejorado y creo que podíamos mejorar la canción todos los que formamos parte del Grupo Mar de Fondo. Y queríamos hacer un vídeo que representase el sentimiento blanque-azul a través de la afición desde 1906, ¿no? Porque muchos hemos aprendido lo que es el Deport, mañana no vamos a estar aquí, pero estarán nuestros hijos o nuestros familiares y el Deport seguirá por encima de todo, por encima de directivas, de jugadores, pero la afición siempre va a estar ahí. La afición siempre va a estar ahí. Y quería representar los recuerdos de todos esos aficionados en esta canción. Por último, quiero dar las gracias a mi grupo, al de Mar de Fondo. Quiero dar las gracias a Dani, a Álex, a Miguel, a Iago, a María y a Lidia, que siempre me apoyan y siempre me ayudan a creer que la música te da muchas cosas, te da sentimiento, te da forma de expresividad. Y bueno, no me quiero enrollar más. Después, si tenéis alguna pregunta, pues nada, me la hacéis sobre la canción o sobre cualquier cosa. Y nada, mi idea es que os guste la canción y que os guste tanto como a mí, porque para mí el Deport es como parte de mi familia. Gracias. Gracias. Gracias.